Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Es prematuro todavía. Maduro siembra dudas sobre su candidatura a las presidenciales. Venezuela tiene previsto celebrar sus elecciones presidenciales en el segundo semestre de este año. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que aún considera prematuro hablar sobre su eventual candidatura a las elecciones presidenciales previstas para este año, pero aseguró que el pueblo va a dar una nueva lección a los imperios y a la derecha oligárquica. Es prematuro todavía. Apenas el año empieza. Solo Dios sabe. Esperemos que se definan los escenarios electorales del proceso que va a haber este año y estoy seguro que con la bendición de Dios tomaremos la mejor decisión, así dijo el jefe del Estado en una entrevista con el intelectual franco-español Ignacio Ramonet. Esto fue transmitido en un canal de televisión. ¿Qué opinan de esta información? Vamos con más noticias. Lo invitamos a quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar acá. Los logros recientes de su gobierno. Quisiera citar tres recientes. Primero, los acuerdos de Barbados en octubre, que han permitido establecer un acuerdo con la oposición extraparlamentaria. El referéndum sobre la Guyana exequivo del 3 de diciembre, que ha sido una enorme victoria en materia de movilización. Y la reciente liberación del diplomático Alex Saad. Sobre este último tema, sobre los demás regresaremos después. Sobre este último tema, quisiera que usted nos completara, porque usted ya ha hecho alguna declaración sobre ello, completara algunos detalles sobre cómo, cuán difícil fue la negociación de conseguir la liberación de Alex Saad. Primero, como hemos dicho, Alex Saad es un empresario de origen colombiano que se estableció en Venezuela y comenzó a desarrollar un conjunto de inversiones muy importante. Se articuló en un momento dado, en el año 2011, a los planes de la Gran Misión Vivienda Venezuela, de lo que sería la Gran Misión Vivienda Venezuela. Luego, en la etapa que me ha tocado a mí dirigir, él se fue involucrando en los planes sociales. Pero sobre todo, él comenzó a jugar un papel muy importante, creciente, cuando llegaron las sanciones criminales. A partir del 2016... 16, 17, 18. Porque se fue involucrando. Yo diría, yo me he puesto a pensar. Primero, es colombiano. Tiene sangre gran colombiana. Segundo, tiene sangre palestina. Por él le viene esa vena de rebeldía. Y él comenzó a trabajar con mucha habilidad para vencer las sanciones que se iban tomando contra Venezuela. Por iniciativa propia, por patriotismo... Por iniciativa propia. Y también por un conjunto de políticas que yo implementé convocando a los sectores privados para que desde el capital, desde la inversión privada, pudiéramos echar adelante, dado que nos habían robado todas las cuentas bancarias, congeladas, Ramonet. Hay que ver que a un país le congelen todas las cuentas bancarias. No solo se las congelen, sino que le roben todo el dinero. Más de 21 mil millones de dólares. Que le congelen sus propiedades en el exterior. Que le prohíban vender sus productos en el mundo. Que le persigan su principal industria, la industria petrolera. Lo cual nos hizo perder... Yo siempre lo digo, porque puede ser que haya gente que no lo escuche. Nos hizo perder el 99% de los ingresos del país. Pasamos de 54 mil millones de dólares aproximadamente un año a 700 millones de dólares el año siguiente. Y el objetivo manifiesto directo del imperialismo era hacer colapsar la sociedad y proceder a un cambio violento de gobierno, lo que ellos llaman en sus manuales estratégicos, con cambio de régimen. Y allí es, bueno, como decía Fidel, Fidel siempre nos decía, las crisis crean a los hombres, crean los liderazgos. Yo diría que esa crisis surgió un hombre, Alessab, y comenzó él con importaciones traídas con su capital. Comenzó a traer alimento a las cajas CLAP en los momentos difíciles del 17, 18. Y por eso lo sancionan a él y a toda su familia. A los hermanos, a la hermana, al papá, a la mamá, a todos los sancionan. Y lo empiezan a perseguir entonces. Y a las empresas donde él, en México y otros países, hacia las cajas CLAP, también las empiezan a perseguir, a amenazar de diferentes sanciones. Cuando llegan los años 2019, y sobre todo el 2020, él venía cumpliendo un papel importante en tres rubros clave. Sobre todo el 2020, cuando llega la cuarentena, la pandemia. Uno seguía jugando un papel muy importante en la garantía de los CLAP. Para ese entonces, todavía no estábamos produciendo los CLAP en Venezuela, como nos tocó después, afortunadamente, y gracias al esfuerzo de miles de productores agrícolas, campesinos, campesinas, del campo venezolano. Hoy estamos produciendo el 85% del alimento en Venezuela. Un milagro agrícola. ¿Logrado por quién? Por los trabajadores, por los productores. En aquel momento no. Traíamos el 90% de las cajas CLAP para atender 7 millones de familias del exterior. Y él era un nombre clave en la articulación de esas importaciones. Pero también, dado el bloqueo, teníamos la refinería, las cuatro refinerías de Venezuela paradas. No conseguíamos un repuesto. No podíamos comprarlo. Si los consiguiéramos, con tú conseguíamos este repuesto. En tal país, no teníamos una cuenta bancaria para pagarlo. Después hicimos triangulaciones para resolver el tema y recuperar las cuatro refinerías de manera milagrosa y heroica, gracias a la ingeniería y al conocimiento de los trabajadores petroleros de Venezuela y al apoyo de nuestros amigos en el mundo. Importantes amigos en el mundo. Entonces, él era un hombre clave para comenzar a traer el combustible a Venezuela. Y además, él había logrado las conexiones en el mundo para traer las medicinas de los pacientes más necesitados. Y particularmente, las medicinas claves para el tema de la pandemia del coronavirus. Ahí es cuando lo secuestran. En Cabo Verde, en la ciudad. En Cabo Verde. Dos días antes trataron de matarlo. Eso nunca se ha dicho. Dos días antes, un grupo de delincuentes contratado por Iván Duque de Colombia intentó matar a Al-Sat en su casa, en Caracas. Salvó su vida milagrosamente. Y luego él, con el empuje que lo lleva, porque es un hombre emprendedor, de empuje, de iniciativa. Yo diría que temerario, que temerario. Te diría que él tiene la temeridad de un Che Guevara. De enfrentarse a los riesgos y a los peligros. Se fue y va para Irán. ¿A qué iba Irán? A garantizar la gasolina por un año para Venezuela. 2020-2021. Mientras recuperábamos la refinería. ¿A qué iba Irán? A conseguir medicinas trianguladas desde Irán. Y ahí lo capturan, lo secuestran. Sin ningún tipo de elemento. Mandato. Nada. No había orden de captura internacional. En primer lugar. En segundo lugar, él tenía la protección de un pasaporte diplomático. Era funcionario diplomático de un gobierno legítimo, reconocido por la Organización de Naciones Unidas. Cuando lo secuestran, violan las convenciones que protegen la inmunidad diplomática en el mundo. Algo muy grave. Y luego, bueno, todo lo que ya se conoce, las torturas, el intento, lo primero que ellos intentan, como él lo explicó, es que en ese mes de julio, en plena cuarentena, él, con una llamada, detenga los barcos de gasolina, él, con una llamada, detenga los embarques con las medicinas. Hay una medicina clave, Ramonet, que es el Rendecivir, que acababa de salir como el gran antiviral contra el coronavirus. Y ellos estaban desesperados por detenerla. Con el Rendecivir, cuando llegó a Caracas, el Rendecivir a Venezuela, en julio, de julio de 2020 en adelante, hasta nuestros días todavía, se salvaron miles de vidas de pacientes muy graves que estaban entubados a lo largo y ancho del país. Y querían, además, que con una llamada parara las cajas CLAP para que hubiera, ¿qué? Mortandad por falta de medicina, hambruna y cero gasolina, como estuvimos a punto. De hecho, te puedo decir que de los cinco barcos que él contrató y trajo, nosotros se los pagábamos, pero él los triangulaba, de los cinco barcos de gasolina que venían, solo pudieron llegar en junio dos barcos, inolvidables. Fue una fiesta para Venezuela. Otros tres barcos se los robó Estados Unidos, robaditos, se los llevaron para Estados Unidos. Piratas, corsarios, ladrones. Luego vino toda la etapa de la tortura para que él, digamos, le diera validez a las infamias, a las mentiras que todavía por ahí dan vuelta porque por tales basuras de la cloaca, como por ejemplo la cloaca Semana de Colombia, que es una cloaca de la oligarquía narcotraficante colombiana, la revista Semana todavía dice al exacto testaferro de Maduro. Jamás he tenido un testaferro, jamás he tenido una cuenta bancaria en el exterior, jamás he tenido empresas, propiedades, ni las quiero tener en mi vida. Jamás mis relaciones con los empresarios nacionales e internacionales han sido y son relaciones de trabajo por el país, por el país y tan fue así, tan fue así que jamás el imperialismo pudo mostrar por tres años y medio teniéndolo secuestrado pudo mostrar una prueba falsa, entre comillas, un papel falso sobre los supuestos testaferros, negocios sucios y toda la pudrición que ellos inventan en la cloaca de su justicia y en la cloaca de sus medios de comunicación. Así que nosotros no dejamos atrás nunca a nadie, nunca abandonamos a nadie, jamás. Siempre estamos, estuvimos al lado de su familia, de su esposa que se convirtió de una mujer de la casa, de una ama de casa, se convirtió en una lideresa de un poderoso movimiento, el movimiento Free Al-Sat, de sus hijos, de sus hijas, de toda su familia, al lado de su familia, de manera amorosa, de manera especial, Cilia, que prácticamente conversaba toda la semana con Camila. Teníamos informaciones por aquí, por allá y como yo le dije a Alex cuando se bajó del carro y lo esperé ahí en la puerta dorada del Palacio Miraflores, Alex, yo sabía que este día iba a llegar y llegó un milagro, un milagro, como sólo podemos hacer los revolucionarios, que somos firmes y que enfrentamos al imperio con la verdad, un milagro. Fue una bellísima victoria, presidente, yo creo que a través del mundo muchas personas se alegraron enormemente de esa victoria porque habían militado por denunciar todas las falsedades que se dijeron sobre Alex Sáenz. Mira Ramonet, yo no puedo decir pero yo recibí palabras de felicitación de gente que ni te imagina que seguramente está viendo esto del mundo ni te imagina gente que me mandó felicitación de gente en los Estados Unidos de Norteamérica no voy a decir nombres de grandes artistas mundiales algunos ni los conozco y me han llegado mensajes por aquí mensajes por allá diciendo así es que se trata un hombre inocente nosotros hicimos un canje que fue trabajado como decía José Martí en silencio tiene que ser con la prudencia del caso con la diplomacia del caso y logramos liberar de manera milagrosa a un hombre inocente y en el canje entregamos a un conjunto de convictos y confesos terroristas que habían cometido delitos y crímenes en el país convictos y confesos fue el precio que pagamos por el secuestro por la libertad del secuestrado y creo que valió la pena ampliamente valió la pena presidente siguiendo con el balance del año usted definió ocho líneas de trabajo muy importantes para el 2023 y entre ellas las líneas de la economía yo quisiera preguntarle que balance hace usted de ese planteamiento ¿cuáles son los principales logros conseguidos en esas ocho líneas de trabajo? yo pienso que el 2023 es un paso adelante también tenemos diez trimestres de crecimiento económico continuo que empezó en el 2021 finales del 2021 y hemos logrado mantener un crecimiento en lo que yo definí como la agenda económica bolivariana 18 motores los 18 motores van paso a paso esos 18 motores necesitan políticas públicas incentivos inversión mercado nacional mercado internacional buena gestión pública buena gestión privada buena coordinación creo que hemos logrado una coordinación perfecta con todos los actores económicos internos del país y creo que tenemos un diálogo y un entendimiento muy elevado con actores económicos internacionales que están llegando con nuevas inversiones es un gran logro de estos años que se consolida en el año 2023 yo te tengo aquí algunos números importantes el crecimiento en el 22 fue de 12% más o menos en el 23 que crecimiento ha tenido el banco central no ha dado cifra no lo quiero tuviar aunque me dicen que pudiera cumplirse la expectativa de la cepal que es 4.5% me lo dicen por ahí no está mal esperemos en enero un año difícil correcto 10 trimestres consecutivos de crecimiento un crecimiento del 12.99% de la actividad petrolera con inversión propia en medio del asedio todavía en medio del asedio con inversión propia como yo digo con las vísceras un crecimiento del 5% de la actividad agrícola ya tenemos 5 trimestres consecutivos creciendo más de 5 puntos la actividad agrícola produciendo nuestros alimentos y ya inclusive exportando parte de esos alimentos un crecimiento del 4% durante 10 trimestres de manera sostenida de toda la actividad manufacturera privada del país en una recuperación sostenida sostenible todavía tiene mucho espacio para crecer todo el sector manufacturero un crecimiento aproximado del 4% de la actividad comercial hasta el tercer trimestre este cuarto trimestre que acaba de terminar ahora en diciembre es un nivel mucho más elevado ha habido una actividad comercial enloquecedora a nivel nacional con una fuerza impresionante la producción manufacturera de alimentos si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día ¡Gracias! ¡Gracias!